Música Hablan por detrás, de frente y no les da Como tienen boca, hablan por hablar Volví a la pista, volví a rapear Soy la carta ganadora Hablan por detrás, de frente y no les da Como tienen boca, hablan por hablar Volví a la pista, volví a rapear Soy la carta ganadora, siéntense a escuchar Volví otra vez, un tiempo fuera de tono No lo puedo dejar, los giles van a barbear No lo escuchan como a mí, no les sale como a mí Ahora copianme en el flow, que les falta en producción Los giles me tiran, las putas critican Los gatos que saben, no los agarro a viajes Los violas me apoyan, los buenos me siguen Vos no cajas, que pasa que sigue terrible Te miren en el rap, yo canté Y vos estas chicas, mi flow va creciendo La envidia a los matizas, que están muriendo Escuchan al cine, y van apriendo Me copian la frase, yo me estoy riendo Más voy sumando, más le va doliendo Soy la carta ganadora, que te volteo el mazo Tengo la envidia del talento Y vos la del trapazo Y vos la del trapazo Seguí con tu cuento Hacho yo no miento Mi nombre entre paredes Está escrito en el cemento En el medio del micrófono Para ganar no traiciono Y no me cuelgo de nadie Para sonar como yo quiero sonar Yo tengo lo mío Desde que salgo a ganar Vos seguí intentando Que me volví a superar Que me volví a superar Hablan por detrás Dependiendo que está Como tiene boca Hablan por allá Volví a la pista Volví a rapear Soy la carta ganadora Iisla To los negativos ¡Se puede escuchar! Hablan por detrás Un cliente no les va Como tiene boca Hablan por allá Volví a la pista Volví a rapear Soy la carta ganadora